Corazón lindo, hermoso, bello, ¿ya tienes hambre? Todavía no, mamá. Es que me comí una fruta que estaba ahí. Ah, ya decía yo que me hacía falta unas frutas. Mamá, pero recuerda que es un bien saludable. No, y eso sí tienes razón, hijo. Prefiero que comas fruta que andas comiendo comidas artificiales que te pueden hacer mal. Ya ves, pero le conviene que yo me coma las frutas esas. Sí, claro que sí, mi amor. Al rato te iré a comprar más. Pero me trae de las verdes. Hijo, pero las manzanas rojas son más ricas. Yo prefiero mejor las verdes, son más buenas. Lo que tú digas, mi amor. Yo te traeré lo que tú quieras. Ok. Si quieres podemos ver una película, mamá. Pues está bien. ¿Cuál quiere? No sé, ya busquemos ahí a ver cuál sale. Mira, esa está bien bonita. Ah, pues esa deja. Bueno, ok. Bien bonita, mire, mamá. Está bien bonita la película. ¡Hijo! Ve a traerme una ropa que tengo allá afuera. Se me había olvidado entrarla. Va, mamá. Ahorita voy. Está bien, hijo. Ya voy. Va. Tan lindo, mi niño. Ay, tan obediente. Ay, no. Jamás me separaría yo de ella. Por aquí está, mamá. ¿Por dónde la pongo? Déjamela ya en el cuarto, hijo. Ahorita yo voy a entrar a guardarla. Está bien. Tan chulo, mi niño. Lo amo tanto. No sé qué haría yo sin él. Mamá. Dime. Ya me perdé parte de la película. Ah, la podemos atrasar, hijo. Pero yo no lo voy a entender nada. Atrásala, hijo, para que la terminemos de ver bien. Creo que por ahí va un guano. Sí, ahí, por ahí te quedaste. Ok. Qué bien. No, aquí está. Ahí está. Te encontré. Hoy sí voy a comprar mis diamantes. ¿Qué es esto? Carta de adopción. ¿Qué? ¿No soy hijo de mi mamá? O sea que me he estado mintiendo todo este tiempo. Pero esto no puede quedar así. Necesito saber bien la verdad. Ya llegué, mi amor. Mamá, quiero una explicación. ¿Qué significa esto? Hijo, déjame hablar. ¿Estás en serio? Hablemos. ¿Es cierto que no soy su hijo? Déjame explicarte todo. ¿Está bien? Siéntate. Hijo, tú eres hijo de una gran empresaria. Ella salió embarazada muy joven. Yo que la conocía y que la conozco, decidí adoptarte. Pero hijo, desde el primer momento que yo te vi, yo te amé y te sigo amando. Ese sentimiento no ha cambiado. Y si no te dije nada, fue porque no sabía cómo ibas a reaccionar. Y mi verdadera mamá, ¿dónde vive? Ella vive en la dirección que está en esa carta. ¿Sabe qué? Yo mejor me largo de aquí. Todo este tiempo viví una mentira. Dios mío, cuida a mi hijo. Tú sabes que si le oculté esto, fue por miedo. Hola, ¿qué necesitas? Hola, ¿usted es Jessica? Sí, ¿qué sucede? Soy Marcos. Yo no te conozco. Soy su hijo. Usted me dio una adopción. Pero qué grande está ya. Pero, ¿qué quieres aquí? Yo solo quisiera quedarme con usted. Lamento mucho escuchar esas palabras, pero yo ya tengo mi familia. Solo te puedo dar dinero, pero quedarte aquí, eso es imposible. Pero usted es mi madre. Lo siento, pero como ya te lo dije, solo puedo darte dinero. Pero que te quedes en esta casa, no. Así que por favor, mejor vete. Yo ya no quiero vivir en la casa. Vete. Toda mi vida ha sido una mentira. No sé en qué pensar ni en qué creer. Todo ha sido una farsa. Hey, ¿qué pasó, mi amigo Marco? ¿Cómo estás, Néstor? Bien, por aquí. Lo veo todo triste. ¿Qué pasa? Por acá, vieron lo que me acaba de pasar. ¿Y eso? ¿Qué pasó? Dígame, estamos para ayudarnos. Sí. Acabo de descubrir que mi madre no es mi madre. Soy adoptado y mi verdadera mamá no quiere saber nada de mí. ¿Y qué pasó con la niña Claudia? Si ella te quiere mucho. Sí, pero me he estado mintiendo todo este tiempo y eso no lo puedo permitir. Vaya, mira, te voy a dar un consejo. Ella es tu madre. Ella te ha creado desde que eras un bebé. Sí. Ella te ha dado el calor de una madre. Por lo menos eres afortunado en eso. Imagínate que a mí me fueron a abandonarme a un albergue desde que era pequeño. Y tuve que crecer en un albergue. Eso es lo peor que te puede haber pasado. Pero tú tienes el calor de la niña Claudia. Con eso es más que suficiente. Tienes razón. He sido muy cruel con ella. Iré a disculparme con ella. No, la verdad que... Gracias, Néstor. Anda, ve. No pierdas el tiempo. Que te vaya bien. No, no, no. Disculpa. ¿Encontraste a Jessica? Sí, la encontré, pero me dijo que no quería saber nada de mí. Ay, no, no siento mucho. No se preocupe, mamá. Yo la única madre que quiero es a usted. Usted me ha dado todo el amor, cariño y comprensión. Y yo no lo podía ver. Perdóname por las cosas que le dije hace rato. Mi disculpa, mamá. Yo a usted la quiero. Usted ha sido como un ángel para mí. Se lo agradezco mucho. Hijo, no tiene nada que agradecer. Yo te amo. Y eso es lo que importa. Yo también, mamá. Usted sí la quiere. No tienes que agradecerme nada. Yo te perdono. Tú sabes que yo siempre traté de darte todo. Y perdóname por no haberte dicho antes lo de tu verdadera madre. No se preocupe, mamá. Ya vi de que usted sí es una verdadera madre. Se lo agradezco mucho. Gracias, hijo. Te amo mucho. Yo también. Te amo mucho. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.